1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Bueno, pues muchas gracias por haber atendido la llamada de Vinicrute Y lo primero es, lo primero, ¿José Luis o Pingüino? Pingüino, todo el mundo me llamaba Pingüino, se me ha quedado para siempre Y aunque me imagino que te lo habrán preguntado 40.000 veces, pero hace mucho tiempo, por eso vamos a repetir la pregunta ¿De dónde viene un nombre tan surrealista, un pingüino en mi ascensor? Pues mira, en realidad la base del nombre fue el total convencimiento de que primero no quería llamarme con mi propio nombre Porque sonaba cantautor, y eso era lo peor, estaba a peor visto en los 80, no soñaba cantautor Y luego básicamente por no avanzar a mi familia Entonces, bueno, pues tuve que pensar un nombre que no fuera el mío propio El primer nombre fue el Pingüino Esmeralda Pues yo empecé haciendo una versión de un jingle de un anuncio de lanas que se llamaba Pingüín Esmeralda Y luego aquello me salió un poco ayer y decidí que había que hacer otra cosa Y bueno, salió un pingüino en mi ascensor Entonces sí quería un nombre que no se supiera muy bien lo que era Y bueno, eso lo conseguimos Pero un pingüino ha marcado no solo tu carrera musical Sino también tu carrera laboral de alguna manera Sí, porque al final, bueno, pues aunque no todo el mundo me conocía como pingüino Cuando yo empecé en publicidad ya tenía la carrera musical hecha Entré a una agencia de publicidad en la que éramos 10 y había otro José Luis Entonces, el que estaba antes que yo, dijo Entonces no te puedes llamar José Luis, digo, pingüino o pingüín Entonces todo el mundo me llamaba pingüín en publicidad Y cuando decidí montar mi propia agencia, pues bueno, pues pareció que no tenía gracia poderle el nombre de pingüino Y montaste tu propia agencia porque no era suficiente la música Porque querías una salida laboral más segura, entre comillas No, la publicidad es mi hobby, yo vivo de la música No, no, yo vivo de la publicidad En el año 91 yo me di cuenta en un alarde de lucidez De que no voy a poder vivir de la música A ver, eso era complicadísimo Que había que ser muy bueno o tener muchísima suerte Y entonces decidí buscar una carrera alternativa Yo había estudiado Derecho Y además acabé la carrera justo cuando el segundo disco Pues empezó a tener éxito Con lo cual pues pude compaginarlo bastante bien Pero bueno, una de las cosas que le doy a la música Sobre todo que el mundo le debe a la música Es que yo no sea un abogado Porque habría sido un problema para muchísima gente Entonces bueno, tuve tiempo con las rentas que había conseguido de la música Tuve tiempo de reciclarme otra cosa Empezar a hacer publicidad y la verdad es que me ha ido bien Y podemos ver algún trabajo del pingüino en publicidad Que hayamos visto Bueno, seguro O sea, todo el mundo se acuerda mucho De un anuncio que hice en el año 2000 Con Georgie Dan Para una marca de coches que se llamaba Galopel Que nos llevamos a Georgie Dan a Finlandia Eso fue muy divertido La gente flipaba ¿Este tío quién es? Si no, los finlandeses nos hayan unido Y bueno, yo creo que ese es un poco el que más se recuerda Y luego de la etapa nueva Pues mira, ahora hace un par de meses Hemos hecho una cosa muy divertida Para que te ponen en el curro de Tarifa Con el rollo de que Tarifa está Cada vez que utilicen su nombre Los operadores para cosas malas Y la verdad es que ha tenido mucho éxito ¿SPR o PSR-60? No estoy seguro como... PSR, lo que no sé es que significa la sigla Vale, PSR-60 ¿Qué ha cambiado de aquel PSR-60 al siglo XXI? Pues hombre, yo creo que ha cambiado mucho En fondo nada Porque yo creo que ese teclado fue un poco el exponente De una primera generación de aparatos De tecnología muy rudimentaria Con la que algunos descubrimos que se podía hacer música Y fuimos el embrión de los DJs que se hicieron famosos Tenemos que pedir disculpas al mundo por ello Pero es verdad que en aquel momento Con aquella tecnología muy rudimentaria Pues yo me di cuenta que se podía hacer música Y que además no hacía falta ser muy bueno como músico Es una cosa que yo he defendido siempre Que ser muy buen músico es un problema Para hacer buenas canciones Porque te empeñas en demostrarlo Entonces quieres hacer solos de guitarra de un minuto y medio Cosas de ese tipo que se hacía por ejemplo En el rock progresivo Cuando no sabes tocar muy bien Pues eres mucho más espontáneo Y tus canciones son mucho más simples Y el pop es sencillez Pero bueno, por otro lado sí que ha cambiado un montón Yo ahora para las cosas que sigo haciendo en música Pues utilizo programas informáticos como el Pro Tools Con las que se pueden hacer las cosas Que hace 30 años yo habría flipado ¿No has dejado de tocar en ningún momento? ¿O ha habido algún parón en la carrera? No, no, nosotros no Hay mucha gente que nos dice Joder, ¿por qué vosotros desapareciste? No, no Siempre digo No, no, desapareciste y vosotros Que no veníais a ver los dos Los dos estábamos ahí Pero no venían ni mis hermanos O sea, fue una cosa En los años 90 Que fue una época bastante dura Para la mayoría de los grupos de los 80 Fue una travesía del desierto Porque de repente se puso de moda cantar en inglés Y los que cantábamos en español Pues éramos unos primiados, unos losers Y bueno, nosotros seguimos actuando Ya te digo Es que no venía ni Dios De hecho en los años 90 Nos inventamos un repertorio nuevo A base de versiones A veces que cambiábamos la letra Pues un poco A ver si ha sido en la gente Tampoco bien Y luego en el año 2001 No sé muy bien por qué Razón Todo el mundo volvió de golpe O sea, en el año 2001 Nos llamaron para hacer un concierto En la sala élite Que era el antiguo Macumba En la estación de San Martín Una sala de 3.000 personas Que cuando me produjeron Y dije Tío, estáis locos Si nosotros Actuamos en salas de 100 Y no se llenan O sea Y se petó De repente Nos quedamos alucinados Y a partir de ese momento Pues empezamos a tocar mucho más Bueno, y de 2001 a esta parte Lo había de años que hemos tocado 40 conciertos al año O sea que Ya un poco sin parar Hasta la pandemia Que lo ha vuelto a joder todo un poquito Lo ha vuelto a joder todo un poquito Pero tú En plena pandemia Has sacado tu último disco Sí, sí Bueno A ver Yo tenía Tenía algunas canciones Y en el proyecto de sacar un disco Mario se puso un poco nervioso Porque La verdad es que el ritmo de composición Mío En los últimos Hasta el año Hasta 2020 Había sido lamentable Había compuesto una canción por año Desde el 2014 Una cosa Un poco terrible Pero no sé por qué De repente Empecé a coger carrería Justo antes de empezar la pandemia Y teníamos proyecto De sacar un disco Y Mario Vamos Estas cuatro que ya tienes Espérate A ver si sea alguna mejor Entonces sacamos un disco Que es muy bonito Pero yo lo veo bastante malo Lo que hay en él Y luego sacamos un disco De Villancicos Que era un proyecto Que tenía Villancicos Que habíamos ido haciendo Nuestros conciertos En clamores y en alineo Con letras cambiadas también Y Lo que pasa es que A partir de Que arrancó ya El confinamiento Y todo esto Sí que empecé a componer Ya con muchas más gamas No sé por qué Me entró un poco el furor Creo que nos ha pasado Muchos músicos En esta época Y eso es bueno Y bueno Ya dices Que hasta 40 Concertos al año Pero ¿Qué está pasando? De repente Gente que a lo mejor No le gustaba El pop de los 80 Que en ese momento No lo consumía Han llegado estos años Y lo consume todo el mundo Como si le fuera la vida En ello De hecho tú has estado Hasta en el Crucero ochentero También me gustaría Que explicaros un poco Cómo fue esa experiencia Bueno a ver Yo Se va a respetar Lo primero Pues Sí es verdad Tengo un amigo Que dice una cosa muy divertida Es que El revival de los 80 Va a durar más que los 80 Ya está empezando a leer Un poco Pero es verdad Pero es verdad Que hay algo En la música De esa época Y en la anterior Que se perdió Un poco a partir De los 90 Y es algo tan sencillo Como los estribillos Nosotros hacíamos canciones Con estribillos Que son cosas Que se pueden Es muy difícil De alarear Las canciones del indie Casi ninguna Tiene estribillos Son canciones Que no digo Que estén mal Que hay algunas Que son maravillosas Pero Nosotros hacíamos estribillos Y eso Hace que la música Sea mucho más pegadiza Mucho más memorable Y quizá Esa sencillez Una vez más Es lo que Es lo que ha hecho Que la música De repente Se reivindique Y bueno El crucero 80 Es una cosa Que la primera vez Que me invitaron Dije que no Porque mi imagen Del crucero 80 Fue Vale yo voy ahí Actuamos el primer día Pero luego estoy encerrado En un barco Con los tíos Que hay ahí Otras cinco Y ya claro Al quinto Me van a perder el respeto Ya el primer día Va a perder Y al quinto Ya los borrachos Y entonces Al principio Me resistí Y luego la verdad es que Hablando con otros grupos Con amigos Y tal Que habían ido Me dijeron Bueno pues está bien Es divertido Y la verdad es que fuimos Hemos ido Yo creo que dos o tres veces Y la verdad es que Es muy divertido Es una especie De microclima Que se crea ahí Con gente muy loca Con muchas ganas De pasarlo bien Y con un concierto Cada noche Y una fiesta ochentera Cada noche Y la verdad es que La experiencia está bien También es verdad Que nosotros hacemos trampa Y no nos quedamos Todo el crucero Nos subimos en En Nueva York Y nos bajamos En Sicilia Entonces bueno Es más llevadera Esa parte Pero es una experiencia divertida Ahora que la radio Ya no dicta tanto Lo que se escucha O lo que vende ¿Os ayudó internet A revivir Ya que las nuevas generaciones Os conozcan Hablábamos antes De ese revivir De los ochenta O seguís siendo Más analógicos? No, no Las redes sociales Me parecen Una herramienta Maravillosa Para promocionarnos Porque es verdad Que en aquella época Dependías mucho De la radio Y ahora mismo Primero no dependes De la radio Y luego hay muchísima gente Entre las cuales Me incluyo A las que Las discográficas No hacen mi caso Y la mayoría De las radios Tampoco Tampoco nos hacía Mucho caso En la época Nosotros siempre teníamos Una frase que era Que éramos demasiado Pijos para los indies Y demasiado indies Para los pijos Entonces ni nos ponían En Radio 3 Ni en los 40 O sea no había ningún sitio En el que sonábamos así A saco Pero es verdad Que las redes sociales Pues me han permitido Llegar a mucha gente Justo antes de las redes sociales Y esto tuvo un poco que ver Con aquel resurgir en 2001 Con los primeros foros Que se crearon en internet De repente se juntó Mucha gente Muchos fans de Bueno muchos Unos cuantos fans De un pleno de ascensor Que de repente Fue muy bonito Porque era gente Que no sabía Que existían Otros idiotas A los que les gustaba La música Que yo hacía Y de repente Se encontraron Y ese fue el germen Un poco de lo que nos llevamos A Facebook A Twitter Y a Instagram Y ha sido tremendamente útil Para contactar con la gente Y para poner unas canciones Y contar lo que hacemos Los años 80 en España Fueron una época En la que quizás Se vivió la mayor creatividad En el mundo de la música Debutando en el año 87 ¿Cuáles fueron Sus inspiraciones Para hacer su música? Bueno yo creo que Como tantos otros grupos A mi lo que me pasó Fue que yo era muy fan Una vez superada Mi época de los 40 principales Que yo al principio Con 14 años He escuchado a José Luis Perales Del que sigo siendo muy fan De repente Un día descubrí Que existían A las que los pegamoides Los mikis Mamá La chapó Un universo de grupos Que hacían cosas Diferentes Y que a mi me parecieron fascinantes Y en el momento En el que Empecé a escuchar sus canciones Y sobre todo A empezar a ir A aquellos conciertos Pues no sé El siniestro total De la mode De Alaska Yo joder Dije Yo quiero hacer esto A ver Esto me parece la leche Yo quiero subirme A un escenario Hace poco leí un libro Que es muy divertido Que es la historia La biografía De Joy Division Que cuentan El día en que los Joy Division Cuando también somos jóvenes Ven a los Sex Pistols Cuando van a Glasgow Y parece que son de Glasgow Ellos Y entonces A mi me parece que me encantaba Que era Vimos a ese grupo Y dijimos Joder Yo quiero Se pelean en el escenario Eso tiene que ser súper divertido Porque yo quiero hacer los Sex Pistols Pelear sencillos en el escenario Yo quiero hacer eso Pues a mi me pasó un poco Bueno Yo dije Joder Yo quiero subirme en el escenario Las canciones que yo Porque yo ya hacía canciones En los ratos libres Ahí en pequeñas tonterías Pues yo quiero también Cantárselas a todo el mundo Y eso fue un poco El detonante Y todos aquellos grupos Fueron mi inspiración O sea que hay grupos más Otras cosas que me gustaban Como Javier Crae Como Las Bainica Doble Como El teatro de Muñoz Seca Y muchas cosas Que se fueron juntando A ser un grupo Una inspiración ¿No? El humor Forma parte De De tus letras Obviamente Pero el humor A veces En los 80 Se permitía todo Ahora vivimos Ahora vivimos Un tiempo De corrección Política Autranza ¿Has tenido problemas Con alguna de tus letras Te han llamado La atención? ¿Te has autocensurado? Me he autocensurado Muy, muy, muy poco Me he autocensurado más Yo que soy bastante amigo De Joaquín De los Nikis Él siempre me dice Siempre dice lo mismo Dice Joder Yo flipo Y no porque dice Las cosas en sus canciones Que nosotros Nos hemos censurado Un huevo Y este cabrón Dice cosas muy locas Y nunca le ha pasado nada Y es verdad Que alguna vez Hemos cruzado la línea De lo Políticamente correcto Es verdad que ahora vivimos Una época Completamente absurda De Que hay un mogollón De cosas Que a la gente Le parecen No a la gente Sino a los tres haters De turno Que gracias a las redes sociales Tienen una amplificación Mucho mayor De lo que De lo que realmente deberían Entonces bueno Salvo aparecer En los típicos listados De canciones inadmisibles De los años 80 Que siempre Siempre aparecemos Junto a Al Sisi de los Ronaldos Y a Mataré de Loquillo Hay una serie de canciones Ahí que están siempre Pero bueno Yo Tengo la suerte De que tampoco Mi música tiene tanto éxito Como para meterme en problemas Entonces Puedo permitirme Decir lo que tiene la gana La verdad Varios discos Y varias portadas De tus discos ¿Con qué portada Te sientes más satisfecho Más a gusto? ¿Cuál es la que más te gusta? Nunca había pensado en eso A mí la verdad es que Como portada Me gusta bastante Esta portada fue un Esta portada fue un accidente Realmente Este es el tercer disco Y Para este disco El primer single Que era una canción Que a mí me gustaba mucho De las que hice Luego Pues un toque no era tan bueno Pero de repente para mí En aquel momento Me pareció que era un momento Como De inflexión en mi carrera Que era trabajando en la carretera Entonces quisimos llamar al disco Trabajando en la carretera Y a mí se ocurrió hacer una foto Con un coche antiguo Yo vestido un poco de dandy Y cuando hicimos la foto Dije Este es Bertín Osborne No soy yo Entonces La compañía dijo Ya te has gastado La pasta de la foto Calón No hay dinero Para otra foto Y entonces yo tengo la suerte De que mi madre Era fotógrafa Y tenía fotos muy bonitas De nosotros de pequeños Y esta es la foto Que yo tenía de pequeño Y le encajaba muy bien Una frase que había Notado en las canciones Que es disfrutar Con las desgracias ajenas Me parece que define bastante Algunas de las cosas Que yo hago A mí me gusta bastante La portada del baileario Esta foto la hizo Mi hermana Sofía Que también es fotógrafa Y buenísima Y me pareció muy divertida La idea de hacer Una partida de trivial Como si fuera una partida De póker Y luego además Esta contraportada Que también me pareció Que era una idea Muy cachonda De convertir Además conozco gente Que juega al trivia En esta contraportada Y esto me hace Muchísima ilusión Pero bueno Y el primer disco Bueno yo recuerdo Cuando salió esta portada Joder Estaba emocionado Yo creo que Porque era mi primer disco Yo pensaba Esta es la mejor portada De la historia Del pop español No me di cuenta Que nadie había venido muy arriba Pero esta portada Que está Está bastante fusilada De un dibujo De una ilustración De Antonio Vicente Sí creo que es de Antonio Vicente Y luego llamé a dos amigos Que ilustraban Y me hicieron esta portada De pingüino Tocando jazz Que me parecía muy bien Este disco Tiene una anécdota Muy divertida Es que los ilustradores Firmaron en el piano Con sus nombres Yangui Ginés Y la compañía No sé si a este le pasa No tengo la parte No lo veo El tío de la imprenta Pensó que el disco Se llamaba Yangui Ginés Por ese lado Dijo Un pingüino de ascensor Este no puede ser El nombre del grupo Era el nombre del disco Y luego había Yangui Ginés Entonces en el logo Bueno Yangui Ginés Un pingüino de ascensor Y como DRO Era muy cutres Me lo cambiaron Y este es el cuarto disco Que saqué con DRO Que bueno Me pareció divertido Hace una cosa rollo Un poco de Inesbond De un hombre Que venía a salvar el mundo Pero bueno Yo siempre digo Que este es mi peor disco Unos fans me dicen No, no Que es muy bueno Yo creo que no Pero esa es una opinión personal Y en el último Solo ha salido en formato CD Bueno Después de este Va a disfrutar Con las distancias ajenas Que es un disco que No, perdón En la variedad Está la diversión Que es un disco Que saqué Ya fuera de DRO Con la fábrica magnética Que ya ha salido Solo en CD Es gracioso Porque en esta época En la época De los tres primeros discos La compañía te decía Oye Si vendes mucho Sacaremos CD Mira como Que puta madre CD Yo pensaba Que CD solo tiene U2 Y tal No CD Y luego Eso cambió Lógicamente Yo quería sacar vinilo Porque vinilo Se veía en grande Y en CD Nos dimos todos cuenta Muy rápido Que era un soporte de mierda Pero Nada Y a partir de entonces Solo salió en CD Los discos Que luego ya Luego sacamos Un disco en directo En el año 99 Pingüimatic Pingüimatic Que salió solo en CD Por supuesto Y a partir de ahí Ya nos autoditamos En 2004 Sacamos Sacamos Pinomanía En 2014 Sacamos Sex and Drags En la Salpop En 2017 Salió un disco de versiones Que es el Espanta Palomas Un disco camuflado Con un aparato Para espantar las palomas Porque son todos Canciones con letras cambiadas No autorizadas Y bueno Y luego este año Sacamos estos dos Estos dos Discos de vinilo En formato De cuatro canciones Y en el último Incluyes Cromos ¿Me lo puedes explicar? Sí Bueno Claro A ver Yo creo que En este momento En el que El soporte musical Se ha vuelto Una especie de cosa Que tampoco necesitamos Porque tenemos Una coja maravillosa Que se llama Spotify Donde encontramos Todo lo que Yo me compré Un tocadiscos El año pasado Porque me hacía ilusión Tenía uno muy viejo Y no Lo he puesto un día O sea Luego no ha ido O sea Era coñazo Si está En Spotify Está todo Y entonces Yo creo que Si sacas un disco Tienes que Tiene que tener Algo especial Porque si no Para qué lo va a comprar La gente Entonces bueno Pues Cuando salgamos Este El fascinante Universo de un Primero de ascensor Que es este primer EP de cuatro canciones Pues se me ocurrió Que igual de la bonito Que fuera un Bueno Primero que jugué Con el mundo De los álbumes de cromos De los años 70 y 80 Que yo colecciono Yo colecciono muchas tonterías Esta es una de ellas Y entonces bueno Me parece divertido Que tuviera unos cromos Que se pudieran pegar Y tal Pero fue un poco por esto Por darle una satisfacción A la persona Que se toma un poco En la molestia De pagar por un disco Que tenga algo más Que el disco Y qué portada Ya sabes que en Vinilrute Invitamos a los artistas Que vienen A que elijan una portada Entre todos los discos Sea por los motivos Que sea ¿Qué portadas he elegido? Bueno He elegido El Grandes Éxitos De Alaska y los Pegamoides Porque para mí Fue un disco Que fue una Para mí fue una revelación A más que los Pegamoides Desde el principio Me parecía un grupo Que lo era Era todo lo que Lo que a mí me molaba ¿No? Su sonido Las canciones Descubrir que se podía Hacer una canción Que dijera Quiero ser un bote de Colón Y salir a anunciar La televisión Para mí eso fue una Joder Yo me he ido Insisto De escuchar a Perales Se pueden hacer canciones Que digan esto Me pareció una revelación Absoluta Y esta mezcla Un poco Alaska era un grupo Que molaba mucho Porque tenía la mezcla Del rollo más punk De Eduardo O incluso de Nacho Pero luego tenía Esa parte pop De Carlos Berlanga Y esa fusión De un grupo Que quería ser punk Pero era muy pop Al mismo tiempo A mí me parecía maravilloso Me encantaba Me encantaba su música Me encantaban sus letras Me encantaba su imagen Y el grandes éxitos Ya solo la sobrada Y amar grandes éxitos A tu primer disco Me pareció genial Y esa imagen del grupo La verdad es que es un disco Que me ha gustado siempre muchísimo Y que tiene mucho más Que el bailando Por supuesto Que es el gran hit Que todo el mundo conoce Pero es que cada canción De ese disco es buena No hay ninguna mala ¿Tenemos alguna pregunta más? No, yo no te quería preguntar Si tenéis algún concierto Programado próximamente ¿Dónde os podemos ver? Pues a ver Teóricamente tenemos El 3 de julio Porque antes Es complicado La verdad Ahora nosotros Están pudiendo hacer Conciertos en teatros Nosotros hicimos uno El 28 de diciembre En un teatro La verdad es que fue bonito Pero claro No es lo mismo Entonces el primero Que está programado Es el 3 de julio En la ciudad de La Raqueta Es un festival En el que actuaremos Con Toros los muertos Si no me pises Que llevo chanclas Que es una parte Que me encanta Y a partir de ahí Si que hay alguna cosa más Pero que están sin cerrar Porque todo está muy en el aire Pero bueno Yo espero Que luego se pueda volver Pues si no tenéis ninguna pregunta más Simplemente hacerte entrega De ya lo que empieza a ser El Sandu y Seña De Vinicrute Esta es la camiseta De Vinicrute Y como decimos siempre La camiseta no es gratis Entonces esperamos Que haya algún temita Con el que nos regales Y podamos Bueno pues Hacérselo Llegar a los seguidores De Vinicrute Pues nada Vamos a ello Pues muchísimas gracias Pingüino A vosotros